Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a Gervasio y a Silvia por la invitación. Amén de que siempre es un placer volver a verte, Silvia. Estoy muy agradecida y la verdad que el evento está siendo hasta ahora. Está cumpliendo con mis expectativas, al menos, muy interesante, muy diverso. Así que, bueno, te agradezco una vez más que me hayas invitado. Bueno, la verdad que para la presentación de hoy había que elegir un tema porque son solo 10 minutos. Entonces, de todos los temas de cambio climático, yo elegí este tema que es cómo nosotros bajamos nuestro plan de respuesta o intentamos bajar nuestro plan de respuesta provincial a una escala municipal. y cómo hacemos de esto, digamos, o cómo vinculamos esto al fomento del mercado voluntario de los bonos de carbono, que es una acción que en la provincia se viene impulsando desde este año y que queremos mostrar brevemente hoy. Vamos a ver si pasa esto. No pasó. Ahí está. ¿Por qué se me vuelve? ¿Y la siguiente? ¿Es como que vuelve para atrás? Ahí está. Listo. Ahora sí. Es para abajo. Le cuento al que me sigue porque si no vas a estar en la misma. Bueno, primero que nada, para hablar de planes de respuesta de cara municipal, quería contarles dónde estamos parados, dónde partimos, ¿no es cierto? Nuestro plan de respuesta provincial, como el que hicieron muchas de las provincias que hoy están aquí y que nos llevó un montón de tiempo y procesos participativos y un gran trabajo. Está elaborado en una escala departamental, ¿sí? Y contiene metas y objetivos asociados a esa escala. Aquí, muy pequeño, ¿no es cierto? Solamente lo que quería mostrar, es un análisis de amenazas climáticas y lo que quería mostrar es en los dibujos, ¿no es cierto? Los que están marcados en colores son, es la escala que usamos. Son departamentos, ¿no es cierto? Usamos ecoregiones, pero después los vinculamos a escala departamental. ¿Y para qué nosotros decimos, si ya tenemos un plan de respuesta a una escala departamental, ¿para qué queremos, no es cierto, bajar esa escala a una escala municipal? Primero, para identificar los impactos y amenazas sobre las poblaciones y los sistemas en el territorio propiamente de los municipios, ¿sí? En una escala departamental nosotros tenemos varios municipios y por ahí esa escala tan grande hace que los problemas en el territorio a nivel municipal, digamos, no se vean del todo reflejados o sean diferentes o haya más, ¿no es cierto? Problemas o amenazas o haya más riesgos que nosotros no hayamos identificado. Para identificar cómo, en segunda instancia, para identificar cómo las proyecciones asociadas a la identificación y distribución de riesgos climáticos del plan de respuesta se adaptan a ese municipio. Es decir, todas esas proyecciones que nosotros hicimos se adaptan a cada uno de esos municipios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y cómo podemos con eso retroalimentar nuestro plan de respuesta provincial. Siguiente, otro motivo, digamos, es para que los municipios elaboren de manera participativa, es decir, que se involucren en ese proceso participativo entre los actores que forman parte de ese municipio sus propias metas de mitigación y adaptación, que las hagan propias y que sean las que ellos han elegido a través de ese proceso. Y finalmente, para que los municipios, y esto es muy importante, identifiquen líneas de adaptación y mitigación alineadas con el desarrollo sustentable de las actividades que se llevan adelante en el municipio. En ese municipio, cuáles serían las principales actividades, por ejemplo, y cómo vinculamos esas metas y objetivos de su plan de respuesta municipal a esas actividades económicas para realizarlas o seguirlas realizando pero de una manera sustentable. Bueno, y cómo lo hicimos, cómo iniciamos este proceso. Nosotros lo que pensamos para poder hacerlo es abordar la aplicación de estos planes de respuesta con organismos provinciales asociados a las actividades productivas y que pudieran bajarse al municipio. Entonces, hicimos, digamos, una vinculación con esto por ahora, no es cierto, porque estamos en un proceso con estos tres organismos del mismo estado provincial. El Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, ¿no es cierto? La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Minería que aún está en proceso, pero que estamos tratando de empezar a hacerlo. ¿Por qué estos tres sectores? Porque son tres actividades que para la provincia de Salta son muy importantes desde el punto de vista económico, ¿sí? Serían nuestras principales actividades económicas. No somos una provincia industrial, ¿sí? Somos una provincia netamente agrícola, pero que también vive del turismo. Y ahora, como sabrán, y como también pasa en provincias vecinas nuestras, la minería, digamos, es una actividad que está, digamos, con un potencial de desarrollo muy grande, ¿no es cierto?, por el valor que tienen, ¿no es cierto?, la salmuera de litio que existe en la provincia de Salta. Y en otras provincias de la región, Jujuy también tiene, pero... Bueno, hay una presión, digamos, sobre esa actividad, porque ahora hay mucha inversión, y entonces también pensamos que estas son las tres, digamos, organismos con los cuales podíamos iniciar este trabajo. ¿Y cómo lo hicimos? Primero, con el Ministerio de Turismo de Salta, lo que hicimos fue un mapa de riesgos que se vinculó con el potencial de desarrollo turístico de los municipios, que esa información viene de la Secretaría de Turismo, y con eso, ¿no es cierto?, perdón, esto va a parar. Y con eso elaboramos, ¿no es cierto?, un mapa de riesgo climático por cada circuito que tiene definida esa Secretaría de Turismo, ¿sí? Hay un circuito norte, un circuito sur, y después hay un circuito de Valles Calchaquíes y de Puna y Andes. Todos esos tienen una serie de municipios, ¿no es cierto?, que están asociados a cada circuito, y cada uno de esos municipios, como dice aquí, y como lo llevamos adelante, tiene un potencial. Entonces, vinculamos riesgo con potencial, y definimos sobre cuáles de esos municipios empezaríamos a trabajar. ¿Y cómo lo hicimos? Realizando capacitaciones en cada uno de los municipios, empezamos por alguno, conjuntamente con la Secretaría de Turismo, en la cual, cuando la Secretaría de Turismo aborda temas que tienen que ver con el desarrollo turístico, las potencialidades turísticas de cada uno de los municipios, nosotros abordamos o vinculamos eso con el cambio climático y le proponemos a ellos que elaboren, digamos, sus planes de respuesta. Entonces, de esa manera, llegamos, utilizamos, digamos, la misma infraestructura del Estado para llegar al mismo lugar, pero con dos objetivos diferentes. ¿Sí? Bueno, en este caso, en este proceso, ya tenemos cuatro municipios capacitados, ¿sí?, de la zona sur de la provincia, porque es ahí donde se empezó a abordar, ¿no es cierto?, donde la Secretaría de Turismo empezó a abordar estas actividades y estamos trabajando conjuntamente. Bueno, ¿cómo hicimos con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario? La verdad que en este aspecto lo que hicimos fue tratar de vincular todo lo que es, digamos, la actividad de mitigación al cambio climático que están en los planes de respuesta con lo que son proyectos de mercados voluntarios, de proyectos en el mercado voluntario de carbono, ¿sí?, de particulares, que ya había un incipiente interés y que ya hay empresas, ¿no es cierto?, que están trabajando en esos proyectos, entonces nos pareció interesante desde la provincia vincularlos con esa área productiva y a través de una sinergia entre la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, fomentar a que más particulares presenten o se involucren e implementen proyectos en el mercado voluntario de carbono. Bueno, ¿y esto qué beneficio tiene? Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo vinculo un mercado voluntario con un plan de respuesta municipal? Y en realidad vamos a ver ahora que cada uno de los proyectos que son con bastante superficie y con una inversión bastante grande están instalados en un municipio. Entonces es como el puntapié inicial para poder trabajar, ¿no es cierto?, desde el municipio en temas que tengan que ver con su plan de respuesta en mitigación y adaptación. ¿Cuál es el otro objetivo que queremos lograr? Promover estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en cada uno de esos municipios a través de particulares. Se aplica de forma directa en el territorio, un proyecto vinculado con un mercado voluntario se aplica en un territorio de forma directa porque se analiza el territorio para poder hacer, elaborar el proyecto. Y por sobre todo nuestra provincia tiene un gran potencial, ¿no es cierto?, para la captura de carbono, entonces nos parece una oportunidad para poder fomentar estas iniciativas. Simultáneamente existen en el territorio diferentes actividades como la minería, la agricultura y la ganadería, que nos parece muy importante tratar de generar una sinergia entre ambiente y esas áreas productivas para poder generar estrategias de desarrollo sustentable, que es el objetivo final, digamos, de la provincia. Bueno, ahora les traje simplemente algunos ejemplos, para no demorarme mucho más, de los proyectos que se presentaron en este foro, que es el que está aquí, ¿no es cierto?, provincial de carbono, que lo hicimos en septiembre, o sea, hace un mes más o menos. Tuvimos una gran convocatoria, la verdad que hubo mucho interés, muchas personas asistieron y muchos particulares presentaron sus proyectos. Yo les traje solo algunos, porque me pareció, bueno, como los más representativos, los más grandes, que tienen una mayor superficie, por lo tanto el impacto va a ser mayor, pero no quiere decir que no haya más proyectos, ¿sí? Bueno, el primero es de Selva de Urundel, ¿no es cierto?, y ahí tienen la superficie, ustedes ven 50.000 hectáreas, la zona del proyecto, el área son 47.000 hectáreas, cuando inició, y el objetivo es evitar la degradación y generar beneficios para las poblaciones vecinas y conservar la biodiversidad. Un proyecto de mercado voluntario de carbono, no solamente tiene como objetivo la captura de carbono, ¿no es cierto?, regeneración de bosque, por ejemplo, con el objetivo de captura de carbono, sino que también involucra a la comunidad y a la biodiversidad. Entonces, nos pareció importante mencionarlo. Después, uno de Agrobari, ¿sí?, que es la reforestación en el Gran Chaco, un proyecto de restauración, ¿no es cierto?, que está en la zona de Finca Los Dálmatas, que creo que es departamento ANTA, si no me equivoco, no lo puse y no me acuerdo, pero creo que es así. Después, Camino Verde a Maquela, ¿no es cierto?, que es un proyecto que tiene como objetivo preservar lo mismo, revalorizar, reforestar, protegiendo y mejorando el bosque, lo mismo que el anterior, pero tiene acá otras iniciativas como generar empleo en la comunidad, el pastoreo sostenible del ganado, se involucra a la ganadería, no solamente la restauración del bosque, sino una actividad productiva, ¿no es cierto?, producción de miel y proteger la biodiversidad de los animales. Bueno, un poco acá la foto de las personas de la comunidad que trabajan ya en el proyecto, en la implementación, por eso lo puse, y una foto de la finca. El proyecto AIKE, ¿sí?, que tiene, que está en, es un proyecto que también está ubicado en el Gran Chaco, ¿no es cierto?, que está en la finca El Chaguaral, que está en el departamento Orán, ¿sí?, el departamento Orán está dentro de la región de Yungas, de la provincia de Salta. La verdad que la provincia tiene varios ecosistemas también, al igual que algunas otras provincias, por ejemplo, como Jujuy, es bastante similar, sí tenemos zonas de valles, de Yunga, de Puna. Entonces, en este caso, está ubicado en la región de Yungas, ¿sí?, en el departamento Orán. Con todo lo que pedimos. Bueno, ya termino. Y este, por último, mirá, justo vino. Este proyecto, que es el de Estancia Pampa Grande, que es en Huachipa, Salta, ¿sí? Este proyecto es un proyecto de ganadería regenerativa, ¿sí? Es un proyecto que ya lleva bastantes años trabajando, ¿sí?, y que tiene como objetivo, digamos, un aumento de la cobertura del suelo, la estabilización de esa superficie del suelo, aumento de la productividad primaria, de la producción forrajera, de la biodiversidad, suelo y plantas, y fauna silvestre, y un aumento de carbono del suelo. Y tiene más de 13.000 hectáreas bajo el manejo regenerativo. Este proyecto Pampa Grande no solamente tiene ganadería. También está asociado a un emprendimiento turístico, porque es una, digamos, es una propiedad muy grande, que tiene varios usos, y uno es el uso productivo, y se ha ido regenerando, ¿no es cierto?, el territorio, y se ha ido mejorando la actividad ganadería a través de esta regeneración, esta captura de carbón, ¿sí? Y tienen índices para medir también, índices como todos los proyectos de mercado de carbono, índices de biodiversidad, índices de... Tienen diferentes índices que hacen el seguimiento del proyecto. Bueno, y para terminar, finalmente nosotros, desde la provincia de Salta, creemos que en el trabajo interdisciplinario y participativo para lograr objetivos comunes de mitigación y adaptación al cambio climático, y es por eso que trabajamos vinculándonos con otras áreas para no dejar fuera, ¿no es cierto?, a ningún área que pueda colaborar o pueda hacer sinergia con la Secretaría de Ambiente. Entendimos desde que elaboramos nuestro plan de respuesta provincial que solos no podemos cumplir con los objetivos, sino que debemos hacerlo en conjunto y es por eso que trabajamos de esta manera. Así que, de mi parte, es todo. Muchas gracias.